Este es Juan, tiene 65 años. Como todos los días se dispone a leer su correo cuando se sorprende al ver un correo del banco. En el correo le piden los datos de su cuenta y su contraseña. Juan introduce los datos que le piden y los envía al link que aparece en el correo. Un momento después el banco llama a Juan y le informan de un pago de 2000 euros. 1. Identifica los correos electrónicos sospechosos. 2. Nunca envíes tus claves o datos personales por correo. 3. Nunca entres a la web de tu banco pulsando links incluidos en correos electrónicos. 4. Introduce tus datos confidenciales en web seguras. Estas han de empezar por HTTPS. 5. Ante cualquier duda, sé prudente y no te arriesgues. 5. Llama a tu entidad bancaria ante cualquier duda. 6. Por norma general, los correos están mal escritos, traducidos o en otro idioma. 7. Claro que no te arriesgues. Gracias.